Como parte de consolidar espacios que fortalezcan el aprendizaje del estudiantado, en Huracán Recinto Blufield se llevó a cabo encuentro de saberes y prácticas con Delegación Estudiantil de Ingeniería Agroforestal y Medicina Veterinaria del Recinto Las Minas, intercambiando experiencias vividas con el estudiantado de dicha carrera del Recinto Blufield. Realizaron presentaciones, toda la experiencia que ellos han realizado o que han tenido durante alguna de las asignaturas que ellos han recibido o han desarrollado dentro de sus prácticas. Es un intercambio muy importante en donde nuestros estudiantes comparten todas sus experiencias, todo ese vivir, todo ese aprendizaje que se lleva desde el aula de clase, desde lo teórico a lo práctico. Posterior a este intercambio de saberes y prácticas, el estudiantado realizó recorrido por las instalaciones del campus universitario, donde se realizan clases prácticas. En este sentido, los futuros ingenieros agroforestales visitaron espacios que poseen viveros y camas biointensivas de cultivo. Por su parte, los estudiantes de medicina veterinaria conocieron las áreas de producción con las que cuenta la universidad, crianza de cerdos y gallinas. Es muy importante para ir fortaleciendo esa calidad educativa y también para ir fortaleciendo esos lazos de articulación, de armonización y de interculturalización dentro de nuestra universidad. Procesos muy importantes que puedan permitirles a ellos ir teniendo nuevas visiones de todos los procesos y que eso a ellos les permita también tener una mayor resiliencia. Con estas experiencias, ellos logran ver otros escenarios, ver cómo las otras personas realmente lo ven y resuelven otros problemas. Es una visita de intercambio de ideas, de intercambio de conocimiento, también de socializarse tanto con medicina veterinaria como con modelos de agroforestal de aquí del recinto de Bluefield. En este espacio que fortalece el caminar educativo profesional, las y los estudiantes culminaron el proceso con la visita a la restauración. Reserva privada hermanos Joxon Sobalbarro, conociendo así procesos que se ejecutan en pro del bienestar animal y natural, en la cual el estudiantado de la universidad realiza prácticas profesionales. Los de agroforestales con las minas y Bluefields realizamos una pequeña práctica de lo que es la reforestación en la finca de los hermanos Joxon Sobalbarro. Nosotros los estamos intercambiando de manera práctica y esa es una forma de cómo podemos mejorar algunas cosas, podemos recomendar ciertas cosas o en algunos puntos que se requieran en la finca de acá de la Reserva Silvestre de los hermanos Joxon Sobalbarro. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.